¡Suscríbete! Para todos los enamorados y enamoradas Esto va para ustedes Y como no, con mucho amor Para ti mi amor, en donde quiera que estés Desde que ya te conocí, desde que tú me miraste Desde que ya te conocí, desde que tú me miraste Mi corazón te robaste, con tu mirada y belleza Mi corazón te robaste, con tu mirada y belleza Con tu mirada, con tu belleza Te has robado mi corazón Por eso te amo mi amor Hermosa como las flores, hermosa como el paisaje Hermosa como las flores, hermosa como el paisaje De las que yo he conocido, tú eres la más hermosa De las que yo he conocido, tú eres la más hermosa Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano si tú quieres gozar Sube, sube, sube y sube Sabes mi amor Sabes mi amor Tú serás El amor de mi vida Por siempre y para siempre Porque es el que manda Porque es el que manda desde el corazón Y para toda la gente de Cotopaxi Como lo bailamos Como lo gozamos Como lo gozamos Moviendo 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 esa cinturita mami Mi corazoncito sufre, de mi corazoncito llora Mi corazoncito llora Al no tenerte a mi lado Al no tenerte junto a mí Al no tenerte a mi lado Al no tenerte junto a mí Sabes mi amor Mi corazoncito Sufrí y llora por ti Pero eso sí Todo por amor Nada por el corazon chiquito Y para todos los soterráneos Allá en los Estados Unidos Y para toda la gente Sipcho Y lo toa Zimbabue Como lo gozamos Como lo bailamos Al no fin o fin o Vida mía yo te quiero Vida mía yo te amo Vida mía yo te quiero Vida mía yo te amo Nunca podré olvidarte Siempre estarás en mi mente Nunca podré olvidarte Nunca podré olvidarte Siempre estarás en mi mente Saludos fraterno Saludos fraternos A la familia Chihuahua no Y a todos mis amigos Quienes me siguen a través de las redes sociales Y con esto sí Hasta la amanecida compadre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!